Campeonato Mundial Segunda etapa, cuartos de final USA, Perth, Bolivia Cate inicia Cate inicia Cate inicia Fin del partido, victoria Campeonato Mundial Tercera etapa, semifinal USA, Nigeria Campeonato Mundial Cate inicia Campeonato Mundial Cate inicia Cate inicia Campeonato Mundial Campeonato Mundial Campeonato Mundial Campeonato Mundial Campeonato Mundial Cate inicia Campeonato Mundial Campeonato Mundial Campeonato Mundial Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.